Buenas tardes, bienvenido a esta jornada media, que como ya creo que es el tercer año, ¿no? ¿O cuarto? Bueno, es bueno, cuando ya no te acuerdas, cuando ya no te acuerdas es bueno porque ya es una colaboración fructífera de hace mucho tiempo y es una colaboración, por supuesto, entre 3D Wire y MECAL y bajo paraguas organizativo productivo de la jornada media, de media, perdón, media Antena Cataluña y entonces sabéis cómo va, pero bueno, eso lo dejaré. José Luis lo va a explicar. Os presento a Alex Navarro, que conocéis, supongo, que presentará un poco su parte y nada, recordaros, y eso es un regalo de MECAL también, que por venir a la jornada media todo el mundo que está aquí está acreditado para todo el festival, no solo la parte de animación que termina domingo, que podéis ver en el programa que es bastante extensa, hay seis competiciones, tras anim, también el tema de non-stop que está este año, no entra con A porque están dentro pero es una colaboración, pero dará también acceso a toda la semana que viene, que hay un mercado también en ficción, hay siete pases de competición de ficción, los que les gusta el transmedia es perfecto porque puede ir, y la tercera semana también hay un fin de semana de documentales, y entonces estáis acreditados para todo, por estar en la lista, lo único es que a partir de mañana, para que tengamos tiempo, eso lo he decidido hace 15 minutos. Me dice, bueno, tanta gente, tengo que darles algo, pues con mucho gusto, y además encajáis perfectamente con el perfil profesional de la jornada. ¿Hablo demasiado? Ah, bueno, pues no. Bien, pues Alex, te dejo presentar tu parte. Pues bienvenidos, esta es la parte más aburrida que todos vosotros sabéis que en todas partes os dan el coñazo con las cosas bienvenidas institucionales. Vamos por las ideas que me he preparado aquí para dinamizar un poco la sesión. Tengo diez minutos, lo cortamos a ocho, y así vamos todos contentos. La primera cosa que tengo aquí en la lista es felicitar a este trío fantástico que hacemos, el threesome entre MECAL, 3D Wire y Europa Creativa Media Cataluña. Creo que cada uno aporta como si fuera una coproducción amorosa, lo mejor de cada uno, y estamos encantados de trabajar con ellos, especialmente con BEA, que es un instrumento estupendo de precisión para coordinar estas cosas que tienen más trabajo de las que. Pasados del agradecimiento, cosas importantes. Vais a recibir cuando terminemos la jornada por correo electrónico dos cosas, la encuesta de satisfacción, que nos permite poner el termómetro para todos, para ese threesome de cómo ha ido, si os ha gustado o no, hacer aportaciones. Y también una hoja con los links de interés que aportan más información al contenido que os hemos preparado. Por lo tanto, siempre es como la guarnición. Esto es el bistec y luego os llevas la guarnición. Y de paso nos dais la encuesta. Cosas de media, como programa supranacional europeo de apoyo integral audiovisual. Dos cosas importantes. Ahora hay abierta una consulta pública abierta a todo el mundo, ciudadanía, profesionales, jóvenes estudiantes, todo el mundo, que quiere decir la suya en cómo visualiza el programa media en el 2021 a 2028. Es importante porque si no tenemos bastantes encuestas o bastante feedback de lo que queremos para el 2021 a 2028, no habrá dinero público para hacer lo que estamos haciendo ahora. Por lo tanto, es tan simple como entrar, decir quiénes sois, hacerla anónima, no hacerla anónima, rellenarla, poner ideas que tenéis de, pues creo que debe ir más hacia Oricente 20mente, más hacia Oculus, o idea virtual, creo que no hay que apoyar a las televisiones, creemos que hay que integrar a Túnez, lo que creáis. Pero decid lo que creéis. Tenéis el link disponible en nuestra página web. La siguiente cosa es que estamos absolutamente atados a la agenda digital que se nos viene encima, hay que cubrirla hasta el 2020, por tanto, atentos a las noticias del mercado único digital, porque van pasando cosas y la geopolítica tampoco ayuda. Ya sabéis, Brexit tampoco ha ayudado, Trump tampoco ayuda, el pacto del mercado único transoceánico está parado, pero eso afecta a cómo vamos a integrar los nuevos operadores que están entrando muy fuerte, como Netflix o HBO, en este mercado único. Son ideas que circulan por Bruselas. Más cosas, los comentarios típicos que queráis hacer, dinamizad en el hashtag de 3DWireBCN, lo tenéis disponible por si queréis decir lo que creéis. Más cosas, media, ¿qué os da a vosotros como profesionales? Ayuda al videojuego, again, very important, la ayuda al videojuego solo para proyectos que tengan strong narrative content. Si no tiene contenido narrativo, desafortunadamente será declarado no elegible. Pero no os preocupéis, os lo cuento yo y mi equipo en la oficina si pedéis reunión. Como autor y hora cerrada, sale final de año con deadline marzo 2018. Más cosas, en ayuda de desarrollo de proyectos tenemos posibilidad de hacer proyectos interactivos, con lo cual muchas de las cosas que desarrolláis a nivel 360 pueden ser interesantes. Y ya casi como Coming Soon, de que lo que puede venir de siguientes actividades, también participamos nosotros en Cartoon 360. Es un romance que iniciamos en el 2009, en Gerona, hace mucho tiempo. Cartoon Movie, con el 2008. Y el lobby de animación, en su formato 360, Transmedia, aterriza en Barcelona nuevamente por tercer año consecutivo, con partenariado del ISEC, del Departamento de Cultura. Y por tanto, nuestra oficina está presente, tenéis las inscripciones abiertas y también para proyectos. Y finalmente, pum, 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 tenía algo aquí. Yo creo que... Ah, sí, efectivamente. ¿La formación la he dicho? ¿La formación la he dicho? ¿Sí? ¿Lo he dicho? ¿Comentado? No, el catálogo de formación. Si queréis formaros con ayudas de media, mirad el catálogo. Esto es un public reportaje, pero ya que estamos. Ayudas a la formación en todos los sectores, también en sectores especiales, postproducción, animación, realidad aumentada, que media da soporte y que hay maneras de entrar con becas parciales o totales. Y ya no me enrollo más. He hecho toda la publicidad y agradezco de nuevo a los organizadores y a nuestros equipos respectivos de ese threesome romance. Y bueno, que os sea muy provechoso. Si queréis algo de mí o de mi equipo, a las 8 iniciamos el networking party y es el momento de repartir tarjetas. ¿De acuerdo? Que disfrutéis y adelante. ¿Roberto? Bueno, lo primero daros las gracias. Lo segundo, pínchame el ordenador. Gracias. Gracias a MECAL, gracias a Antena Media Cataluña, pues porque, como ha dicho Alex, es una gozada trabajar juntos. Y precisamente lo que os he comentado antes, ya no nos acordamos cuántas jornadas llevamos, eso es que nos ha gustado y que funciona. Muchas gracias a vosotros por venir. Y lo que vamos a hacer es una presentación muy rápida de los contenidos que va a ver hoy y algunas cositas más relacionadas con 3D Wire, Brilliant the Gap y los European Animation Awards. Bueno, pues un poquito de resumen de lo que va a ser la jornada. Como habéis visto, Alex ya ha superpresentado esto con sus superchaquetas. Muchas gracias. Muy importante lo que comentaba de todas las ayudas de media. Muchas veces la gente tiene miedo a pedirlas porque son complicadas, hay que rellenar muchas cosas, pero tenéis aquí un equipo, sobre todo la suerte que tenéis los que estéis en Cataluña, que os va a apoyar mucho. Entonces, os animamos a que las pidáis. Porque también hace falta que haya muchas aplicaciones por parte de España y por Cataluña para tener visibilidad allí. Entonces, bueno, eso animaros a que lo hagáis. Luego, de cara a las siguientes cosas que vamos a ver, Roberto ya le conocéis, que os ha hecho un regalazo de poder ir a ver esas sesiones de cortos durante MECAL, que son una pasada. Y ahora lo que voy a hacer yo es un poco presentar los European Animation Awards, Bringing the Gap y 3D Wire. Luego pasaremos a la Masterclass de Marcin, que viene desde Polonia para hablarnos un poco de PR, de cómo mover los proyectos en Internet. En todos los proyectos que ha estado él lanzando, sobre todo en Kickstarter, en total han recaudado cerca de 2 millones de euros. O sea, que es una persona que sabe de lo que habla, que sabe cómo funciona Kickstarter. Aparte hay otros que también están en la sala que estaban con su Kickstarter propio. Así que va a ser bastante interesante. Luego hemos elegido, ya habéis visto los que habéis venido otros años, que hemos cambiado un poco el formato de la jornada. Hemos intentado hacer un mini 3D Wire con presentaciones de proyectos mezclado con conferencias. Y teníamos mucha ilusión por traer a los Mironins, porque es un proyecto que hemos visto cómo ha ido creciendo poco a poco y que ha ido cumpliendo fases. Entonces es muy interesante que nos cuente cómo ha sido, cómo ha sucedido, dónde han ido y cómo se han movido, sobre todo. Como proyecto de transmedia, animación, aplicaciones, un poco de todo. Luego vamos a pasar a ver Monsters Valley, de Ciervo Alto, que muchos les conoceréis también por The Last Frame, esa gran página web, blog, medio de comunicación que todos seguimos. Sobre todo los de animación, los de videojuegos, lo mismo no lo conocéis tanto, pero también ponen cosas muy chulas. Y luego pasamos al menú de videojuegos con Narita Boy, de Koba Studio, que ha sido un sorpresón. Yo me encontré este proyecto en Facebook así, de repente dije, oh my god, ¿qué es esto? Y esto resulta que se está haciendo aquí, en concreto en Burgos, no lo han contado antes, en un pueblo perdido de Burgos. Así que es interesante ver también cómo funcionan. Y sobre todo el Kickstarter, que tenemos que apoyarle todos, porque quedan pocos días y hay que meterle caña ahí. Yo ayer contribuyé. Yo caí Swords, perdón, cerramos con este videojuego con Cloroplast, que están por aquí delante, y que nos van a explicar un poco estos juegos que están haciendo y también un poco el modelo de empresa que tienen y cómo funcionan. Y luego ya acabamos con la parte más importante, todo lo de antes ha sido una excusa para que podamos hablar entre nosotros, damos unas cervecitas y cambiéis tarjetas, intercambiéis opiniones y sobre todo que salgan coproducciones o que salgan colaboraciones. También es verdad que viendo un poco el profile de la gente o el tipo de personas que habéis venido, estamos muy contentos porque hay gente de animación y gente de videojuegos, que esa es la mezcla que nos gusta. Entonces no tengáis miedo a acercaros al lado oscuro, sea cual sea el lado oscuro para vosotros. Y ahora nada, esto es como listado de anuncios también. European Animation Awards. ¿Está Juan Carlos por ahí en la sala? Sí, está ahí al fondo. ¿Veis ese señor de ahí? Él es Juan Carlos Concha. Saluda, muy bien. Resto para animación. También que se ha fusionado con todo Mecal para ofrecer un montonazo de actividades muy interesantes. Pero le he nombrado precisamente porque es uno de los miembros del board de los European Animation Awards. ¿De qué va esto? Pues esto es que se han juntado varios productores y lo que quieren es poner en valor un poco la producción europea de animación. Entonces se van a ir trabajando en distintas fases, con distintos grupos y básicamente el resultado va a ser eso, que el 8 de diciembre en Lille va a haber esa entrega de premios que todavía está por ver cómo se va a hacer, cuáles van a ser las distintas categorías, pero que es muy importante porque ha sido una redacción básicamente de las propias productoras y de los productores europeos para defender un poco lo que es el cine europeo de animación. A nosotros en concreto nos ha tocado el marrón honor de ser embajadores de los European Animation Awards para España, que básicamente nuestra labor es esta. Comunicar, animaros a que participéis. También, esto es un pequeño off the record, los ganadores van a salir de los votos de los miembros. Para ser miembro solamente hace falta demostrar que estás un poco trabajando en animación y pagar 20 euros. Quiero decir que si nos ponemos de acuerdo todos los españoles, por fin conseguiremos ganar algo en algún momento. ¿Vale? Pues eso, que si nos hacemos, pues podemos tener voz y voto en todo lo que se va a hacer. Es un proyecto muy nuevo que tiene apenas un año, entonces es el momento de echarle un poquito de ganas y de poder participar en él. Siguiente anuncio. Bridge in the Gap. ¿Qué es esto? Esto es un workshop que montamos varios profesionales de animación porque hemos detectado que hay muy buenos artistas pero que muchas veces no saben vender sus productos. Entonces, incidimos sobre todo en la parte comercial. Cómo verse en los mercados, cómo hacer un plan de financiación, cómo hacer un pitch. Es un intensivo de seis días que hasta el año pasado se ha hecho en Valencia y este año nos movemos a Tenerife y los próximos tres años. Por ahí, el único representante que veo a Bill es Marcos. Marcos, levanta la mano. Bueno, gracias a SAVE que es la asociación de... No sé cómo van las siglas pero de animación y videojuegos de Canarias más o menos. Hemos conseguido llevar este evento para allá y van a ser unos de los que van a estar apoyando. Entonces, bueno, pues que sepáis que está en breve, creo que la próxima semana, o la siguiente, más o menos. Abriremos la convocatoria y podéis mandar los proyectos y bueno, os recomendamos que participéis pues porque sobre todo se mejoran los proyectos y hemos visto que hay muy buenos resultados sobre ello. Más tema de formación que es lo que echamos un poco en falta. Y ahora hablamos de nuestro libro que es 3D Wire. Vale. SAVE THE DATE del 5 al 8 de octubre. ¿Quién no ha ido a 3D Wire? De todos vosotros. Que levante la mano, por favor. Muy mal. Hay que ir. Está en Segovia. Comemos cochinillo. Es estupendo. No, a ver. Fuera de coña. El espíritu de 3D Wire es este que veis. O sea, intentamos que la gente se junte, que se comunique, que sobre todo salgan coproducciones y colaboraciones y que haya negocio. Que sea a lo que vamos. Entonces, bueno, pues es en octubre. Suele hacer buen tiempo, normalmente. Y ya por último os vamos a poner un vídeo muy bonito que es lo que ha sido la última edición para los que no han ido a daros envidia y para los que habéis ido os intentéis reconocer en el vídeo porque salís unos cuantos y no muy bien parados. La vibe here is really great. It's very open, it's very friendly. To meet people, to network, to kind of share ideas. Different talent in the same really warm place. Laughing and good wine. That's 3D Wire for me. Hay un talento increíble. Tenemos la oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo y de las productoras portuguesas. It's a great festival with people meeting from all over the world. I don't want to miss because I see all the producers, all the creative people. It's a great festival. Un espacio interesante justo para generar networking, para mostrar proyectos. Todo realmente sucede en el mismo lugar. Te permite conocer a la gente mucho más de cerca. Business, development, that's a great place. To meet professionals that I've admired for many years. The laid-back atmosphere that helps animators. Fue perfecto, he encontrado y he establecido muchísimas conexiones. As a producer, this is really one of the most rewarding and the best. A todo el mundo del brand. Gracias. Bueno, pues eso es un poquito lo que es 3D Wire. Toda esta chapa que os he dado era porque creemos que son proyectos que os pueden interesar. Son muy distintos lo que hemos hablado. Los european, en serio, haceros socios. Lo tenemos todos juntos y que gane por una vez algún español o algún catalán, da lo mismo, que gane alguien de aquí, por favor. Bridge in the Gap como workshop, como un sitio para mejorar vuestros proyectos y hacerlos más viables. Y luego 3D Wire como punto de encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias!